En época de feria el candidato César Ariza no descansó, por el contrario dio a conocer su campaña en su carrera por la alcaldía de Tuluá. Asegura que ha sido positiva la aceptación de la comunidad con su proyecto. César Ariza continúa socializando su proyecto de campaña en su aspiración a la alcaldía del Corazón del Valle. Esta vez lo hizo sobre la carrera 30 de Tuluá. Bueno, ya durante varios años siempre hemos llevado la misma campaña en las ferias de no conducir en estado de embriaguez. Para nosotros es muy importante la vida sagrada al estilo de Mocos. Nosotros venimos de la escuela de Antanas Mocos, una persona que nos ha enseñado mucho dentro del partido de cómo valorar la vida y hacer campañas cívicas en pro de eso, de la vida. Y esa campaña que nosotros estamos liderando, bueno, estamos liderando dos. Estamos liderando, una es, estamos entregando unas cajitas en papel de caña biodegradables para los animales, para que cuando los lleguen al parque lógicamente no utilicen las bolsas plásticas, no que utilicen las bolsas en papel de caña. Y la otra, pues lógicamente diciéndole a todos los conductores de no conducir en estado de embriaguez, que es lo más importante ahora en este estado de ferias. Las acciones emprendidas por el candidato a la administración de la Villa de Céspedes confían en el respaldo de la comunidad. Bueno, nos ha ido muy bien, con la llegada de Sergio Fajardo, nos ha ido muy bien, la verdad que Sergio Fajardo es una persona que inspira hoy por hoy en todos los colombianos, respeto, admiración. Y él nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho, ha invitado a los 28 mil tulueños que votaron por él, que nos acompañen en estas justas en la alcaldía municipal, a votar por César Ariza. Y lógicamente nos va a estar acompañando durante toda la campaña y cuando ganemos va a ayudarnos aquí a dirigir el municipio y que Tuluá sea próspero como Medellín. Sergio Fajardo le dio un volco a Medellín durante sus cuatro años y eso es lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años en el mandato de César Ariza, si Dios lo permite. César Ariza recordó que aspira al primer cargo del municipio, con el apoyo del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Y hemos trabajado muy duro durante todos estos días de la feria, entregando los volantes, Roger, entregando los volantes, entregando las bombas para los niños y lógicamente llevando el mensaje de no conducir en estado de embriaguez, que es lo más importante. Un cordial saludo a todos los tulueños y agradecerle a cada uno de ellos y a las tulueñas por abrirme su espacio, por abrirme el corazón, por abrirme la puerta de su casa. Hemos estado en los barrios trabajando muy duro y nos han atendido muy bien, muy contentos, de verdad, muy satisfechos por el trabajo y muy satisfechos con la atención de cada uno de los tulueños y las tulueñas. ¡Suscríbete al canal!